Mediante una rueda de prensa en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, se mostró un informe donde se asegura que la importación aumentó un 18% en el 2022 con un equivalente en dólares de 5.400 millones, más que el año anterior. El mal manejo del gobierno no solamente privó a millones de familias de cerdo, asado, patera en hoja, etcétera, en la pasada de Navidades, sino que ahora les dificulta el desayuno y la cena debido a los altos precios del plátano y los huevos. De su lado, el director de ProConsumidor invitó a la organización a acudir a los mercados a comprobar los precios reales y presentar evidencias reales de que la canasta básica familiar supera los 44 mil pesos. El plátano que anteriormente ellos estaban vendiendo a 26, 27, ahí están las imágenes que decían que estaban vendiendo a 18, lo de Asua, lo de Barahona, y que otros lo estaban vendiendo a 12 pesos, a 14 pesos. Sobre esto, conversamos con mercaderes quienes dijeron que los precios se mantienen estables y accesibles para los consumidores. Es evidente la diferencia entre los precios de los vendedores y los expuestos por el informe del PLD, y más evidente aún, la fe de que bajarán más, como lo manifestó doña Elisa. Pero van bajando porque el gobierno no tiene la culpa de eso. El gobierno no siembra plátano ni yautía. El gobierno no siembra plátano, ni limón ni yautía, no tiene nada que ver. Si bien es cierto que algunos productos han bajado de precio, no se puede negar que los costos de la canasta básica están por los cielos. Para Telenoticias, Argentina Beltrán. Gracias. Gracias. Gracias.